Hoy hemos tenido el placer de conocer un poquito más a Chaga Traoré. El costamarfileño ha recalado esta temporada en el equipo rossanero en calidad de cedido procedente de la CEMILAN. El africano es un jugador de tan solo 19 años que juega generalmente de extremo izquierdo y que es natural con la pierna derecha. Es quizás lo opuesto a Ferrari que justamente juega en el otro lado del campo y maneja de forma natural la zurda. Ambos compiten en el Palermo por un rol regular en la zona de la media punta escorada a la banda. En otras palabras, son extremos. Es evidente que al jugar a banda cambiada y quedándoseles la pierna buena por dentro, ambos jugadores son de un perfil que buscará constantemente el penetrar por el interior y en muchas ocasiones acabar jugada ya sea con un disparo o bien un pase de gol raso. En cuanto a Traoré, este viene de la cantera del Parma que justamente milita contra nosotros en la Serie B. Aunque salió muy joven de allí, no pudiendo llegar a debutar con el primer equipo de los cruzados. En 2021 llegó al Milan a cambio de 600.000 euros y en aproximadamente dos años ya vale casi el triple de lo que en su momento pagaron por él. Esto sin duda demuestra el nivel que atesora y su potencial de mejora. Es por ello que para que no se estanque, el club al que pertenece ha considerado cederle un año a segunda división para que aprenda la cultura futbolística italiana desde abajo y se rodee de un contexto donde pueda seguir evolucionando. Sin duda ganarse un puesto ni tan siquiera como suplente en un equipo tan potente como lo es el Milan es una tarea muy difícil pero para estos jugadores con tanto talento es además un sueño pero incluso un objetivo que les mantiene el foco de la pelea día a día por intentar ser una mejor versión de ellos mismos que la de ayer. Incluso ha comentado sobre el propio Ferrari abiertamente que le encantaría seguir contando con él como compañero el año que viene en el vestuario Rossoneri. Seguiremos informando. Hola, 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 patímico, hola. ¿Qué dices tú? ¿Eh? ¿Familia? ¿Cómo estáis? Ticaps comentándonos a darle caña lo que viene siendo un nuevo episodio de la serie del bueno de Ferrari, papá. El día de hoy ya visteis que pues hice una especie de edición post grabación con mi voz en off comentando que pues en un principio pensaba hacer como una especie de cámara rápida entre partidos y demás pero creo que es mejor que vayamos viendo durante los encuentros pues si Ferrari mete algún gol, en qué minuto le sacan, por quién le sacan, si ganamos el partido, si no y creo que se pierde un poquito si lo voy haciendo como digo en esa cámara rápida. Así que a partir de hoy vamos a ir con la dinámica del anterior episodio, ya sabéis, a un partido por mes jugando tres partidos por episodio y en el día de hoy pues vamos a ver lo que se viene de entrada. Esto lo vamos a ir simulando aunque nos tienen que meter el siguiente partido copero así que estaremos al tanto ya que hemos ganado al subtirol. Así que vamos a ir dándole caña. La verdad que me ha encantado que os haya encantado el formato que le hemos dado a la serie. Está muy guay lo del tema de no ir entrenando. Ahí alguien me ha dicho también que podía coger y darle entrenamiento extra al pro, a Ferrari, a la vez que cumpliéramos algún objetivo dentro de los partidos. Pero eso al final chicos ya por mi experiencia hemos tenido partidas anteriores donde si das entrenos cada X tiempo y encima le das más entrenos cumpliendo objetivos y tal, al final es que estás todo el día entrenando y acaba chetando al jugador. Yo creo que este formato está muy bien, vas despacito por cierto, Ferrari metiendo gol en el minuto 82 ganamos ahí al Parma. Buen partido contra el ex equipo de Buffon. Hemos cumplido por ahí un objetivo por cierto. Y eso de cumplir objetivos que es a donde yo iba ahora como veis le sube ya de por sí la confianza al entrenador. La manera para ser titulares es como comenté en el anterior episodio salinos del pellejo en cada partido. Si eso se consigue podríamos llegar a ser titulares aún teniendo el rol de ser suplente como es el que tenemos ahora sin meterle esos entrenos por partido directamente o por cumplir objetivos y demás. Sino simplemente como lo expliqué en el anterior episodio cuando caigamos. Cuando caigamos de ser suplente pues le metemos ahí uno para que vuelva a ser suplente y si no poco a poco chicos, poco a poco puede caer la posibilidad de que como digo por tener buena media y demás respecto al resto de sus compañeros pudiera estar a puntito de ser titular en alguna ocasión o llegar incluso a serlo o simplemente pues la temporada que viene nos den un mejor contrato, seamos ya titulares y a disfrutar ¿no? Al final con calma chicos hay muchas temporadas por delante es la primera de 10 temporadas que vamos a hacer así que no hay prisa acabaremos siendo titulares ¿no? Bueno por aquí objetivos del contrato cumple los requisitos para este contrato. Sueldo actual ¿vale? Muy bien eso me ha salido por algún lado pero igual es porque además tenemos por aquí algo disponible en cuanto a equipos y tal nuevo. No en principio no. Me he dicho que lo del Milan os molaría el hecho de irnos al Milan. Yo de momento de chilling la verdad me apetecería ganarme el puesto como titular en el Palermo. Creo que estaría guay que Ferrari pudiera llegar a ser titular estaría muy chulo tío. Bueno desviar críticas insiste en que tu rendimiento ha sufrido un pequeño bache y pues eh podremos mejorar. Otras razones por las cuales también creo que está más guay ir haciéndolo poco a poco esto es por el hecho de que pues podemos ir viendo de mejor manera las cositas que hay que ir gestionando aquí en decisiones y demás. Si yo voy rápido pues esto o no lo veis o a veces a mí se me pasa al mirarlo y creo que mola pues estar más al tanto de todo eso ¿no? Oye ¿no ha salido todavía sorteo de la siguiente ronda de copa? Copa italiana el Genoa chaval. Wow eh. Durillo ese partido eh. Bastante durillo yo creo. Un Genoa que como veis va a ser el partido del mes de enero. Sí o sí. O sea sí. O sea es el más interesante yo creo. Así que va a ser el que vamos a jugar. Pero bueno vamos a ir avanzando de momento pues desde que hemos empezado el episodio de hoy llevamos un empate y una victoria. Así que no vamos mal encaminados. Vamos a darle caña en el que puede que sea el último partido antes de tener que darle un entreno obligatorio a nuestro hombre. Que en el día de hoy directamente es que no va ni convocado. Que esto también puede ocurrir ¿no? Simulación rápida. No nos han llevado al partido. Y bueno ganamos 3-0. Oye por lo menos ganamos que al final también nos interesa que el propio Palermo pues vaya escalando. Y eso permite también que puedan llegar mejores jugadores. Que hablando de eso estamos ya a 24 de diciembre y ya mismo se empieza a mover el mercado. Así que al loro que en el modo carrera sabéis que esto flipas ¿eh? No ha bajado ni ha subido la confianza porque como no jugamos el anterior partido. Y bueno pues vamos a darle entonces ¿no? Le damos caña a la simulación. Parece que vamos a acabar ganando ¿no? 3-1. Pues ahí está. Entró Ferrari por Di Francesco en el 80. Pero no pudo hacer ni goles. Parece que asistencias tampoco. Ahora sí que caemos en cuanto a esa confianza. Pero como digo ahora lo subiremos. También viene bien hacerlo así chicos porque veréis un poquito mejor. Entenderéis al principio cómo quiero que funcione todo. Yo creo ¿no? Bueno por aquí me van calumbrando cada 2 por 3 lo de la gente. Yo entro y no hay nada. Creo que voy a pasar del tema con lo de la gente tío. Hasta final de temporada ¿eh? Bueno volvemos a desviar críticas. Ya sabéis que estoy intentando tirarle más por el rollo rebelde. Aunque iré variando también un poquito según lo que nos vayan diciendo y tal. El rendimiento actual que pues bueno están un pelín decepcionados y demás. No dicen por ahí. Ahora avanzamos. Como digo entramos ya en el mercado. Al loro. Me gustaría meterme en noticias. Estamos ya en 1 de enero. Y en el club. Ah bueno. Mandidos al premio del mes de diciembre. Si no estará 8 días sin competir. Por aquí no parece que hayan fichado de momento nadie ¿no? No tiene pinta de que hayan traído por ahora ningún jugador nuevo al equipo. Así que bueno. Vamos a ir avanzando. Que habrá que estar atentos ¿eh? De los jugadores porque puede que alguno se vaya. Es lo que le pega ¿no? Que le pongo yo al juego como tal. Ojo ¿eh? Porque han pasado muchos días. No contaba yo con eso. Y ni aun entrenando somos titulares ¿eh? Bueno subimos 3 puntos de habilidad por ahí. Vamos a mirarlo porque luego podemos meterle ahí una potenciación a nuestro hombre. Vamos a progresión del futbolista. Ahí está. Y le metemos lo poquito que le faltaba ya a nivel de atributos de velocidad. Y creo que en tiro yo quería ponerle algo más. Si no recuerdo mal ¿no? Progresión de cabeza. Potencia de tiro. Potencia de tiro me interesa tío. Que no le pegue ahí que parece que está sin dormir desde hace una semana ¿sabes? Vamos a empezar a meterle un poquito de potencia de tiro. Aquí son todos los tiros lejanos. Tiro lejano. Tiro lejano y potencia de tiro. Esto igual merece la pena más adelante también meterle un poquito más de potencia. Quiero que tenga potencia de tiro sobre todo. Más que tiro lejano en sí ¿no? Que la pegue de cerca y te reviente. Que le dé miedo al portero rival ir a por ella. Tío no vamos a jugar la copa a ti chicos. Qué pena ¿eh? Por lo del tema del entreno ¿eh? Bueno pues esto la vida chicos. Es así. Es lo que hay. Juega Chaka Traoré, Insigne, Mancuso. Nos tenemos que ver el partido sentados en el banquillo pero ahí está. Bueno banquillo no. En la grada. Ganamos 3 a 2 chaval. Vamos. A ver si hay suerte y en el siguiente sí podemos estar. Que sería raro que no fuera así. Esto ha sido mucha casualidad que coincida el partido que tenemos que jugar después de un parón de dos semanas casi sin jugar por el tema del descanso de navidades donde bajó un poquito la confianza ¿no? Así que bueno volvemos a darle caña aquí a los entrenamientos. Simulamos y ahora sí volvemos a ser tuplentes. Como no hemos podido jugar ese partido pues habrá que pensar de jugar otro. Y claro teniendo en cuenta eso igual hasta ha venido bien porque probablemente ¡Oh! El destino chaval. Nos ponen a jugar contra la Lazio chicos. Buah flipas ¿eh? En octavos. Va a estar guay ¿eh? Pues va a ser el partido que jugamos claramente ¿eh? Clarísimamente vamos. Hay que ir observando como digo ese mercado. Voy a esperar a que se cierre el mercado para verlo todo con detenimiento. Yo os pediría a vosotros que seguro estéis más atentos que yo cuando veáis algún jugador que ya no aparece o lo que sea. Si yo no me da cuenta decidme en comentarios. Oye Caps han vendido a este. Porque es lo que le pongo un poco de pega al modo jugador ¿no? Que no tienes la sección de historial de fichajes para ver lo que ha fichado tu club, lo que han fichado otros clubes. Creo que es algo que no le costaría nada. Es por meterlo tío y deberían de meterlo en el modo jugador para poder tener un mejor seguimiento de cómo va moviéndose en el mercado tu equipo ¿no? Bueno ganamos 2-0 con un bolito de Ferrari en el 84. A ver si suerte nos sirve para cumplir algún objetivo. Mira pues cumplimos uno y ahí amplía un poquito más esa confianza del entrenador. Así que ni tan mal. Y ahora viene por ahí el Bari. Si no me fallan ahí la memoria. Ahí está. Así que bueno. Partido en el que omitimos. Le damos directamente al resultado. Veníamos perdiendo. Han metido un bolito por ahí. La verdad al final del partido por eso han metido otro. Y nos acaban ganando 1-2. Un poco trágico este encuentro. También trágico por nuestra parte en el sentido de que no hemos cumplido ningún objetivo. Y por activitadas tenemos por aquí cositas disponibles ¿no? Mal rendimiento del manager. Ojo eh. La plantilla no ha perdido la fe en el entrenador. Estamos con el entrenador. Va. Que es el que nos ha hecho ascender del filial. Hay que apoyarle tío. Derrotan el derbi. Acallar las críticas. Apoyarse entre todos. Hacer una promesa a los aficionados. Una promesa. Una promesa. Trabajaremos duro y conseguiremos mejorarlo. Ya veréis en copa. Le reventamos a Alaccio eh. Vale por aquí todo perfecto. Pues avanzamos. Y hablando del rey de Roma. Por la puerta Soma. Ahí está Alaccio. No hay que entrenar. Estamos de suplentes. Vamos a por ella. No esperaba ya este partido. Buah. Entramos perdiendo 2-0 en el 75. Ha metido gol por ahí Castellanos. Gendousi que le tiene ahí el Alaccio. También ha metido gol en el minuto 3. Echaron a Land en el 7 tío. Claro. Eso pues al final lo puede decidir todo. Y en el plantel titular por lo que veo está el plantel. El de siempre. No veo ningún jugador nuevo dentro de lo que cabe ¿no? Y de plantel suplente. Creo que están todos los de Soleri. Igual no me suena tanto. No lo sé eh. Bueno jugamos como Ferrari. Partido dificilísimo de seguro. Vamos a por ello. No. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esta puede ser buena para nosotros Ya con muchísima velocidad el 7 Más de Ferrari no tiene apoyo Se la tiene que guisar el solo remate Y la para el portero Era la más clara Ferrari, tío Vale, saque esquina Ahí va el propio Ferrari La mete a la olla a ver al salto La saca Romagnoli Ese esférico que debe de ganar ahí Mancuso Este cede de nuevo a Ferrari Centro al segundo palo Vamos a ver que es buena ¡Ay! Di Francesco remata afuera Bicicletea Gendoussi Filtra hacia Felipe Anderson Y tapona finalmente la defensa Del Palermo Pero cuidado en la salida No estamos acertados Y a punto estuvimos de perderla de nuevo Se carroni que la combina para Di Francesco Ahí corre con velocidad el extremo Vamos a pedir arriba, tío Que se va a acabar durmiendo Di Francesco Ahí está Aparece Ferrari La puede tener el 7 Más del killer Sigue el italiano Combina hacia Traré Traré al disparo No, hombre Devuélvese la Ferrari, tío Vale, y córner Saque esquina Que va a agotar el propio Ferrari Centro al primer palo Al salto Mancuso Sale el 32 con velocidad Cataldi que se abre a la derecha Se apoya ahí en Marusic Marusic por dentro Hacia Robela Más de Robela La juega hacia Isaacsen Isaacsen con opción de disparo Paradón De pie a Glaceli Que impide El tercero de la Lach En el rechace De nuevo aparece el portero Ahí la juega arriba Estamos ya en la reta final del partido Presión sobre Pellegrini El cuero que va A la banda izquierda Para Felipe Anderson Estela aguanta Atrasada de nuevo para Pellegrini Esto se ha cerrado, chicos Pellegrini por dentro Combina a Robela Al remate Y el gol, chicos El tercero ya Lo que faltaba Tanto de la Lach Mala suerte Porque no logramos Meter Al menos uno, ¿no? De las opciones Que tuvimos disponibles Pero la realidad es que era La Lach Motivaciones aparte Era un partido muy complicado Y lo normal es que no ganaran No he esperado tampoco Que nos dieran una tunda Como la que nos han dado De 3-0 Pero bueno, así es el fútbol Y es lo que hay, gente Y bueno, pues ahí veis Que hemos cumplido al menos Los objetivos Y nos dan recompensa de 3 No está mal, ¿eh? No está mal O sea que, oye, contento Creo que dentro de lo que cabe Nosotros hemos hecho un partido Que no ha estado mal Así que, bueno Vamos a irnos al nuestro pro Y vamos a meterle por aquí Macheta Diña, ¿no? Estamos con lo de la potencia de tiro Penaltis Precisión nada De cabeza nada Penaltis Y precisión De penaltis y faltas Ah, pues esto Bueno, espérate Que aquí en verdad Aquí tenemos potencia de tiro también Y esto solo lo tenemos en 1, ¿eh? A ver, aquí le meto un 2 Me quedan 2 puntos Mira, pues le meto Este sería precisión de balón parado solo, ¿no? Vale, pues potencia de tiro al 2 Y ya lo tenemos esto potenciado al máximo Vale, aquí pues lo que quedaría Tiros lejanos Que me da un poco igual Sería, pues, meter potencia de tiro por aquí Y potencia de tiro por aquí abajo Ya tendríamos la parte del remate Full chetado a tope Que es lo que estamos buscando al principio Y creo que es más clave, ¿no? Bueno, pues una pena, chicos En la salida de la copa Pero bueno, hemos aguantado hasta la segunda ronda Que hemos podido jugar al menos, ¿no? Vale, mirando ya el siguiente mes Aquí terminaría el mercado Y por aquí a ver qué tenemos Feralpisal Consensa Venecia Y Especia A ver si me quedo con los nombres A ver quién está por ahí más arriba El Especia El Especia está bastante arriba Y luego también está por ahí el Venecia Que está octavo Igual el Venecia también puede ser interesante Jugar contra ellos Pero como el Especia es fuera de casa, ¿no? O jugamos contra el Venecia A ver, apetece jugar en verdad en casa, ¿eh? Contra el Venecia Sí, va a ser el último partido Vamos a jugar contra el Venecia Y el resto, pues, lo vamos a ir simulando Así que, bueno Estamos de reserva Toca meter por ahí entrenamiento Damos ahí caña Simulamos Y bueno, ahí seguimos En actividades tenemos por aquí algo disponible Partido de torneo perdido, ¿no? Hay que pasar página Hay que pasar página Recuperarse de una decepción Vamos a seguir trabajando, chicos Es lo que hay Perdimos el derby recientemente Hemos caído ahora en la copa Esto no es el principio Sino el final Y el final aún no está llegando todavía, ¿no? Bueno, entramos por... No sé por quién Por insignia, ¿no? Pues venga, le damos directamente al resultado Vamos ganando 1-3 No creo que se complique la cosa Ferrari, que de hecho mete en 84 Me mola porque Ferrari está participando Activamente en relación a meter goles Y existencias Y eso está muy bien De hecho, nos viene bien para completar por ahí Un objetivo de los que nos marcaban Y como veis La soltura ha subido Creo que más de lo que ha bajado luego En los días que no ha habido partido, creo, ¿no? Bueno, en contra Ahora contra el Rellana Pues nada Le damos caña Y directamente al resultado Entramos en 81 Y esta vez no hemos tenido gol Pero hemos ganado 3-1 Que al final Pues también es la clave ¿Qué tal nos va en la tabla ahora? Vamos a ver un poquito la posición Estamos octavos ahora Ya que yo digo Pues igual con esa victoria Nos metíamos ya en zona de play-offs, ¿eh? No está mal Vamos a... Si avanzo una hora por aquí Bueno, puedo ir viendo Las mejores ofertas y tal Y os digo Echo de menos eso, ¿no? De que puedas ver Pues lo que ha ido haciendo tu equipo y tal Tampoco sale aquí los rumores Como el modo manager Que te aparecen los rumores De los fichajes y tal No sé por qué eso no lo traen Al modo jugador, la verdad Espero que para el año que viene Lo traigan, ¿no? Patrocinar y el transporte Bueno, pues venga 10.000 pavos ahí Que nos dejamos en patrocinar El transporte, macho Y por aquí entrevista a los medios Parte 1 Que estará disponible en 5 días Vale, pues bueno Pues en 5 días Estaremos ahí al tanto de ello, ¿no? Encuentro contra el Feral Pisa Lo creo que se llama Vamos 0-1 ganando Vale, vamos a ir al resultado Entramos de banda derecha Y 0-2 Gol de Ranocchia Ha sido clave Yo creo que el cambio Del jugador de Ferrari En el equipo Para colocarle como Extremo lugar de mediocampista Porque si no, tío Eso de que nos metieran de lateral, tío Fuera memes de lo que se ha perdido El fútbol italiano Con Ferrari Sin ser lateral Era un poco triste Verle jugando Y jugar de lateral Más triste todavía, ¿eh? Bajo rendimiento del partido Vamos a decir por aquí Que nada, desviamos las críticas Que me dejen tranquilo Ya estaría, ¿eh? Bueno, teníamos por ahí La entrevista Si no recuerdo mal Vamos a ir a ello Decisiones Joder, en un día Está disponible Vale, pues venga Avanzamos un poquito más Venga, y ahora Ahora deberíamos de poder hacerlo, ¿no? Ahí está Vale, entrevista a los medios Un club unido Compromiso común Embarrarse como es debido Tío, estoy últimamente muy currante, ¿eh? Pero sí Me apetece más, ¿eh? La verdad Me tira más la clásica Valoramos lo que hay Estamos trabajando El equipo sabe lo que tiene que hacer Lo que no sé yo Sí, ¿qué es esto? Vale, ahora Lo que no sé yo Si nos van a dejar jugar este partido, tío Vale, sí Justísimo, ¿eh? Digo, porque era el que había que jugar Y justo nos ha vuelto a ocurrir Que había una semana ahí sin partido, ¿no? Nos dan por ahí tres puntos Hemos subido ya al nivel 18 Así que vamos a irnos a la progresión de nuestro pro Y vamos a ir a ello, ¿no? Tenemos el de potencia de tiro que estaba aquí ¿Vale? Ahí está Es solo de uno por lo que veo Y ahora sería este Que necesito dos puntos de habilidad Ah, bueno, claro Pero porque me falta un punto más, ¿no? Vale, pues lo voy a dejar ahí esperando Para que, pues cuando se pueda Pues lo gastemos en eso Bien, el partido contra la Especia, chicos En la posición estamos sextos Hemos ido escalando La verdad que el arranque fue bastante regulero Pero hemos ido mejorando poco a poco Partido a partido Y como veis, bueno Estamos a 14 del ascenso directo Que se me antoja difícil Pero estamos tan solo a 5 puntos de la Sampdoria Que es la mejor posición en el playoffs de ascenso Que ya sabéis que en función de donde nos quedemos Pues luego tendremos una mejor chance, ¿no? De la primera fase de esos playoffs Cuando contra, se supone El que más le ha costado entrar a playoffs, ¿no? Así que vamos a darle caña a este partido Y a ver qué tal Entramos por Insigne en el 75 Así que vamos a ir a ello Extremo derecho Y a ver qué tal Y a ver qué tal Iba a ir contra el Venecia Y al final me he calentado Y me he ido contra la Especia Bueno, pues el destino, chicos Marcar al menos un gol Un pase en el campo rival Este está regalado, la verdad, ¿eh? Sí, sí Al menos un par de pases Esto está hecho De hecho, la vamos a pedir en corto ya Se la devolvemos a mi colega Y... Y que nos la devuelva Y ya lo tenemos hecho La centro ahí A ver qué tal el remate Ah, ahí casi, ¿eh? Aquí lo que la esconde Vamos a ver si podemos Quitarle la bola aquí a la Especia Llevan tres cuartos de hora con ella Bien ahí el trabajo defensivo La roba el Palermo Es Ferrari el que toca para Mancuso Ahí la tiene Segre Segre que abre hacia Gómez La pedimos rápido arriba Es Mancuso el que recibe pase de Ferrari En el remate, eso es Saca una mano abajo muy buena Para impedir el gol del Palermo Ahí la combina por la banda izquierda Bien la presión de Diakité Pero no termina de recuperarla El central Ahí está Diserio de nuevo El 20 aguantando Toca para Jureskin Balón a Jaguilo Jaguilo que penetra Remata y vamos ahí Ahí está Pia Glaselli Que la pone arriba Mancuso la intentaba bajar No tenía apoyo ninguno La perdía el Palermo Pero rápidamente recuperamos Ferrari que la toca hacia Segre De nuevo la bola que le va a Ferrari El 7 con Mancuso Mancuso la devuelve Va a entrar la promesa La joyita Entra Ferrari No me jodes Ferrari Por favor Se me hace de noche Tío Con Ferrari ¿Qué está pasando? Tanco que mete un pelotazo arriba largo Que gana Aurelio Ferrari Para Mancuso Ahí está de nuevo Y Francesco Se la pidimos por arriba Esta puede ser buena Hazlo Ferrari Hazlo Parada Eso es Bueno estamos llegando Estamos disparando Pero hay que espabilar De cara al gol Que es lamentable La que hemos fallado hoy Ahí va Ferrari Que la cuela primero El remate que le va A Segre Pégala Pégala Acaba jugada Luzioni Acaba jugada Luzioni Luzioni Pégala Que esto está acabado Final del partido Bueno ganamos Hemos tirado Hemos hecho pases Creo que hemos cumplido Al menos un par de objetivos O sea que por esa parte también contento Pero madre mía tú Lo de los tiros Hay que mirárselo Ahí lo veis Un par de objetivos completados O sea que bueno Contento por esa parte Pero lo de los tiros De verdad Muy lamentable Muy muy lamentable Así que bueno Vamos a avanzar Que se viene por ahí El Venecia ahora Y hay que ver en el calendario Contra quién vamos a jugar Ya para el mes de marzo Que nos queda ya muy poquito Nos queda abril Y se acaba la temporada Vale pues por aquí tenemos Citadela Leco Breccia Como Y Sampdoria Creo que el como Es el que está más arriba Me parece Como A ver la Sampdoria Interesaría ganarles El como ya nos da igual La verdad Igual que el Vari No llegamos O a la Sampdoria Un partido ahí Estaría bastante chido Porque igual Es ese partido El que puede terminar A lo mejor Si el resto van bien Que podamos acabar En la máxima posición En cuanto a esos Playos de ascenso Así que creo que va a ser La Sampdoria Además es un equipo potente Y creo que mola también Por eso Así que bueno Vamos a ir dándole caña Primero partido Contra el Consensa Vamos perdiendo 1-2 Entramos en el minuto 82 Vamos al resultado 2-3 Lástima Por aquí los objetivos Lamentable Espacio de estilo De juego disponible Así o que Ojo eh Vamos a verlo Ah mira Me lo acaban de dar ahora Ok eh Vale Tenemos tiro de calidad Y tenemos aquí este hueco Para pues no sé A ver que tenemos Pase de empeine Pases más rápidos Por el césped Sin afectar A la dificultad Del control De quien lo recibe Regate veloz Cesta wine Para alcanzar sprint Más rápido Y reduce la probabilidad De fallo al sprint Y hacer autopases Luego está aquí El trilero La vaselina Más rápido Y con una mayor precisión Clase La de los tiros de clase Y tal Pase incisivo Pase largo Yo creo que va a meter En el de regate veloz Tío Que creo que durante un tiempo Nos lo cancelaron Pero ahora creo que lo tenemos disponible Porque hemos hecho más de altruista O algo así Creo No lo sé Vas a meterle ese Creo que va a venir bien Para lo que somos Que es la típica bala Por la banda Intentar pues Generar oportunidades Por eso ¿No? Por el desequilibrio ¿No? Vale Vamos a darle por aquí Entrenamiento A nuestro pro Simulamos Y pues ahí está ¿No? Volvemos a darle De la suplencia De partido Andra al Venecia Al final fue el partido De cambiamos Y bueno Entramos en el 76 Ganando Le damos caña ahí 2 a 1 Mete gol por ahí Brunori Bueno Ganamos Ganamos que es lo que importa Lo malo es que no hemos cumplido Ningún objetivo Y de nuevo pues Volvemos a caer Es muy complicado Como veis El conseguir Ser titulares De normal ¿No? Por ahí cotilleo del vestuario Pasar tiempo con el jefe O estáis todos con el jefe Mal rendimiento del manager Nada tío Estamos todos con él Estamos todos con él Lo he dicho Nos sacó de la cantera De poco sirve el meterles mierda Vamos a apoyarnos entre todos Y a salir del barche Ya estaría Aunque bueno En realidad Creo que hemos ganado El último partido Pero igual es anterior eso No lo sé Bueno encuentro contra el Citadela Partido que Que hay que ir a A reventar como sea Y a ver si como digo Ganamos 0-2 Bueno pues está bastante Bastante encaminado Y 0-3 Metió gol por ahí Ranokia Después de nosotros saltar al campo Así que bueno Buena victoria Buen resultado Y otra vez bajamos A la reserva Así que Vamos a darle caña Por aquí algo me llegaba Rendimiento otra vez aquí Que no les mola En actividades A ver que tenemos Bajar rendimiento del partido Tal Nada Decimos que Que bueno Que vamos a mejorar Comprometidos con la mejora Seguimos ahí en modo currantes Chicos Viene el partido ahora Contra el Como creo que era El Leco es este Vale pues vamos a darle Caña de entrenamiento Aquí sí Simulamos todo Y venga pues ahí está Suimos de nivel Y tenemos por ahí Tres puntos de habilidad Ni tan mal Vale pues vamos a ir a ello Vamos a irnos a La progresión del futbolista Vamos con lo del tiro Y vamos a meterle Pues lo que necesitábamos Que era Precisión de tiro y faltas No era aquí Potencia Vale pues un par de ellos Y lo tenemos hecho Vamos tío Terminamos ya esta fase Que la verdad que se me estaba Haciendo un poquito de bola El darle tanto entreno Aquí en tiro y también en ritmo Porque claramente A donde me quiero ir ahora Es a regate O sea creo que es súper clave Somos ultra troncos Correr corremos Pero hace falta Muchísima más agilidad Muchísima más control de balón Para aprovechar Esa velocidad realmente Que ya tenemos Por haber gastado Los puntos que hemos gastado En el otro sitio Bueno 0-0 Va la cosa contra el Leco Entramos en el 76 Vamos a ver si ayudamos El equipo a ganar Ganamos Golito de Mancuso Eso es tío No cumplimos ningún objetivo tampoco Y eso nos hace bajar De nuevo otra vez a la A la reserva Duramos poquito ahí Como titulares Y vendría partido por ahí Contra el Breccia Venga vamos a darle por aquí Entrenamiento de nuevo Estamos ahí al filo Siempre Al filo del sí pero no Y de nuevo Pues bueno otra vez ahí arriba Igualmente el entreno Pues como veis viene bien Para los puntos Que nos están dando A raíz del entreno Que vamos generando Vale pues directamente Al resultado Entramos perdiendo Tío Contra el Breccia Y Ay que pena Y Francesco Logró gol Pero ellos luego Hicieron otro Y se llevaron Los tres puntos Por aquí la gente Nada en cuanto a actividades Tenemos algo disponible Bajo rendimiento de partido Lo mismo Bueno esta vez Les damos las críticas Una de cal y otra arena Un poquillo por ahí Tenemos ya 6.000 euros Casi Ya mismo podremos comprar Entiendo algo Y vendría el partido Es el que vamos a jugar Contra la Sampdoria Estamos bien En cuanto al tema De la confianza Así que por ahí No habría que tocar nada Y por cierto Viendo un poquito el plantel Que no llegamos a ver el equipo Tras el cierre del mercado Ahí veis un poquito la plantilla La verdad que yo creo Que no se han llevado A nadie importante El equipo Por dios Estamos ya con 74 de media Empezamos creo que con 69 O sea hemos subido 5 puntos de media Esta temporada Para ir al ritmo que vamos O sea Por los dos primeros meses De la pretemporada Que ahí sí que le metí Más caña en los entrenos Yo creo que el ritmo Está bien chicos O sea Es cierto que a veces Me molaría a lo mejor Tener más facilidades Para ser titular Creo que está bien así Porque es que si le meto Más caña a los entrenos Creo que lo voy a chetar Demasiado rápido ¿No tío? No lo sé Un poco como lo veo yo La verdad Bueno por aquí Gómez Nedel Se han recuperado Chacatravere puede ser Porque me sorprende Que no esté tan arriba Igual solo era la cesión De 6 meses ¿No? Pasi Chestulac Sí 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 Ah no está aquí Está aquí Tiene menos media De lo que yo pensaba 69 De hecho creo que Ha subido poquísimo ¿No? Tío pues yo creo que Prácticamente no nos han quitado A nadie ¿No? Igual el portero Que era muy joven Puede ser No creo que era este El Nespola ¿No? Me parece O cuál era Había un portero Que tenía potencial Igual es el que nos han quitado ¿No? No lo sé Pero la verdad Que por el resto del equipo Lo veo prácticamente igual Lo dicho Vamos a darle caña A este partido Frente a la Sampdoria Entramos en el 79 Vamos ganando Con gol de Di Francesco En el 38 Entramos por Insigne De extremo derecho Vamos a por ello gente Vale chicos Pues que tenemos por aquí Dispara dos veces a portería Logra un porcentaje de éxito De pases De al menos Este Este el tiro Un 40% Intentad no fallar pases Y tenemos el objetivo hecho Me gusta ¿Eh? Ahí la tiene El jugador de la Sampdoria De Pauli Aguantando la bola Toca a Stoyanovich En la banda de nuevo Vieira con ella Ahí está el capitán De la Sampdoria Aguantando el esférico Más de Vieira por dentro Se apoya en Ricci No hay quien se las quite Vieira arriba Largo el envío a Álvarez Que controla Remate y parada De pie a Glaceli Impidiendo el primero Y el empate en el 88 De los locales La zaga del Palermo Ahí está Di Francesco Aguantando el extremo Queda nada para el final del partido Di Francesco que Sigue con esa bola Vamos a cambiarla de lado Y a pedirla Porque si no De ahí no salimos Ferrari por dentro La busca Segre Segre la conecta Hacia Mancuso Que la devuelve Para Ferrari Se puede venir La tiene el 7 Ferrari gol ¡Vamos! Ya era hora tío Callando las críticas Callando boquitas Y haciendo el gol Que sentencia el partido Y nos da Una pedazo de victoria Que igual Nos sirve como digo Para colocarnos En la mejor posición De esos playos de ascenso A la serie A italiana Y final del partido chicos Vamos ahí Contento de meter un gol Ya veis que está costando Meter goles con Ferrari También un poco por mi culpa ¿No? Porque vaya tela Las otras mano a manos Que he tenido Difícil ha sido Pero bueno Como digo Salimos contentos Y a por el siguiente Y ahí veis que cumplimos Los tres objetivos Tío Partidazo Y tío Venga va Voy a hacer caso Al suscriptor Que me lo dijo Va Voy a darle entrenamiento En el siguiente partido De tres A este hombre Por los objetivos cumplidos Porque también es cierto Que estoy viendo Que cuando simulamos Los partidos De normal Como mucho Podemos cumplir Solo un objetivo Que creo que es el de la media Lo otro es creo que Por haber jugado En la simulación No se te cuenta Entonces en realidad Nos va a dar poco entreno Durante el mes Como solo jugamos Un partido al mes Creo que pese a que Va a inflar El entrenamiento El ir metiéndole más entreno Por objetivo cumplido Por partido No lo va a inflar tanto Como si jugáramos Todos los partidos Entonces puede que funcione Vamos a probarlo A ver va Victoria del derbi Ser humilde Elogiar a los compañeros Centrarte en tu propio rendimiento Ser humilde va Que con lo que hemos fallado Hoy Más vale callarse la boquita Y seguir trabajando Macho No estamos pa' hablar mucho No estamos pa' hablar mucho Nosotros Vale ahora quiero mirar Lo siguiente que es El tema de como va la cosa En la tabla Estamos terceros Vamos ahí Claramente se veía Que no íbamos a llegar A pillar al bar Y mucho menos al como Así que bueno Feliz por la posición Aunque nos queda por ahí Algún partido creo Y el cremonés Está igual a puntos con nosotros Nos queda el como Que es un partido dificilísimo Bueno no Y nos queda todavía El mes de abril Todavía no O sea que en realidad Aún queda por delante Vale 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 O sea me he flipado yo Bueno lo que hay que hacer Es intentar mantener Esa posición Pero bueno El partido igual de la Sampdoria Ha venido bastante bien También yo creo ¿No? Así que lo dicho Yendo al entreno Le meteríamos los tres entrenos Por objetivos logrados Por objetivos logrados En el anterior partido Y una pequeña crecida más Sí porque creo que si no Va a ser imposible chicos Que por méritos propios Siendo suplentes Lograramos algún partido titular ¿No? Me he dado cuenta Un poco tarde Pero bueno Más vale tarde que nunca Y será algo que probablemente Pongamos en práctica En el futuro Ya sea en el Palermo O en próximos Nuevos destinos De Ferrari Y chicos Se me ha quedado un poquito Ahí en el tintero Esta pregunta Y por eso he pausado Esto ahora en la edición Lo estoy haciendo Sobre la marcha Y es lo siguiente Tenemos una oferta ahí pendiente Del Milan Por nosotros Ya sabéis que Chuck Ahí ha intentado Hacer un poquito de cupido Entre ese Milan y Ferrari Que parece que Ferrari Es el que no lo tenía Del todo claro ¿Cómo lo dios vosotros? ¿Deberíamos irnos al Milan Y competir por un puesto La temporada que viene allí O quizá a lo mejor Salir cedido Pero estar ya fichados Por el Milan? Os leo en comentarios Y por supuesto En mi Instagram Me tendréis una encuesta Para que yo vea De mejor manera Lo que opináis en general Sin más Por aquí vamos a ir parando En el día de hoy Espero que os esté gustando la serie Ya sabéis Marita arriba Comentarios Suportad mucho el contenido Se os mola Y nos vemos en la próxima gente ¡Chao!